En lo que va de este invierno, las principales atenciones que han brindado a la población el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Managua han sido por caídas de árboles. Asimismo, recomiendan tener medidas de prevención y saber identificar los puntos críticos para evitar alguna afectación, dijo el capitán Raúl Ramos. Estamos brindando las atenciones como caída de árboles sobre las viviendas, que hay que irles a apoyar en el corte. Básicamente, a veces nos toca remolcar algún vehículo que se quedó en un manjolo o un tragante que le vamos. Y, o sea, evacuación de personas no hemos tenido, gracias a Dios, en la ciudad de Managua como tal. En otros municipios del país sí han habido, pues ya se ha tocado llevar gente a lugares más seguros con la cantidad de aguacanos. Y estamos, incluso venimos un mes de octubre que es más lluvioso y que debemos tener en cuenta que hay que estar seguros. Y esperamos no tardar en pérdidas humanas, como hasta el momento nos vamos. Lamentablemente, pues, hay gente que todavía no hace caso a las normativas respecto a lo que es las lluvias. Sabemos que hay muchas deficiencias en ciertos sectores, por ejemplo, puntos críticos en el país. ¿Por qué hablar del país? Si llegan ciertos sectores en Managua, ya los puntos críticos como que han ido desapareciendo, porque el trabajo de alguna manera se ha ido haciendo, pues, en ir viendo que los puntos críticos tengan una mayor seguridad a las personas que viven en ellos, prácticamente. Pero sí, existen personas que atentan contra su vida y, lamentablemente, hay que darles su consejito. Y que hagan caso, sobre todo, pues, si miran que va a llover, es mejor no salir de casa. Las personas que conducen, que ya conocen los puntos críticos, por ejemplo, en la ciudad de Managua, que dónde se inunda, dónde podemos pasar, por dónde sí podemos pasar, pues, ya debemos de ubicar esas rutas, ¿no? Para evitar, pues, cualquier embanque de nuestros vehículos y no pueda haber una afectación, pues, directamente a la persona, ¿no? En las viviendas, pues, es importante la parte de los árboles en gran altura, pues, darle su poadita. Si miramos de que haya un posible deslizamiento de tierra, como en algunos sectores del país, pues, estar atento a eso. Agregó que en este invierno tienen disponible al personal de rescate urbano de unas 35 personas ante cualquier emergencia que se presente en el país. Tenemos un grupo especial de rescate urbano, le llamamos otro, donde, pues, tenemos ahí unos 30, 35 compañeros que están disponibles a salir de cualquier parte del país, no, unidades, tenemos de 3 a 4 con suficiente material para salir y estamos anuentes, pues, a cualquier lado del país a ir a atender. Noticias 12, Darlen Tellez.